El sábado los residentes del condado de Montgomery celebraron el Día Anual de Burkensow. El día comenzó con un desfile por la Old Columbia Pike. Ah, me gusta, está muy bonito. Veo que está aquí con su hija. Sí, con mi niña, desde la mañana estamos esperando que empezara. ¿Y qué es lo que más disfruta de este evento? Ah, todo, me gusta ver los anuncios, como por ejemplo eso de los karate, no sabía yo que estaban por acá cerca. ¿Y también está aquí compartiendo con toda la comunidad? Sí, con toda la comunidad, ver a los vecinos, compartir con ellos. La temática de las festividades de este año fue el descubrir la parte este del condado. El ejecutivo del condado de Montgomery, Mark Ulrich, dice que hay mucho por descubrir en Burkensville. Asimismo, señala que pronto Montgomery College abrirá un nuevo campus en esta región, como también se espera la renovación de tres centros comerciales. La doctora Monifa McNight, quien lidera las escuelas públicas del condado como superintendente, dice que este desfile es un ejemplo del fortalecimiento y compromiso de esta comunidad. ¡Soy a nosotros! ¡Suportando a la comunidad pequeña, comunidad, vecinos! Los negocios son una parte esencial de Burkensville. Empresarios también dijeron presente en este día festivo. Hemos abierto tres nuevas versiones del negocio. Tenemos el restaurante 1.98, tenemos el Luchador y tenemos el Centrado Café Shop. Tres negocios que están realmente bien localizados y centrados y diversos en lo que servimos. Centrado con café, restaurantes con comida americana y después el Luchador que es con comida street food tax mix. Y realmente los tres tienen diferentes ambientes, pero los tres son bien especiales y diferentes y realmente sentimos que elevan a la comunidad. Entonces eso es muy importante para mí. Por favor vengan a Burkensville, que disfruten la área. Es linda, hay tanta gente, tanta fantástica comunidad. La gente realmente se apoya, entra en la comunidad y es muy alegre estar acá. Michael Hernández para MindCM.